El Jardín de Getsemaní, tras las huellas de Jesús El Jardín de Getsemaní, conocido en los textos bíblicos como el lugar donde Jesús enfrentó su destino final, se encuentra en la base del majestuoso Monte de los Olivos. Este jardín rodeado de árboles centenarios, evoca un ambiente de paz y reverencia, transportándonos a tiempos remotos. Conozcamos juntos este lugar sagrado para el cristianismo. Ubicación El Jardín de Getsemaní se encuentra al pie del Monte de los Olivos en la ciudad de Jerusalén. Esta ubicación geográfica le confiere una gran importancia histórica y religiosa. Es un lugar sagrado para los cristianos, ya que en este jardín se llevó a cabo uno de los eventos más significativos en la vida de Jesús. El jardín está rodeado de olivos milenarios, algunos de los cuales se cree que datan de hace más de dos mil años. Estos árboles crean un ambiente tranquilo y sereno, invitando a la reflexión y la contemplación. En el centro del jardín se encuentra la Basílica de la Agonía, también conocida como la Iglesia de todas las Naciones. Esta iglesia, con su arquitectura impresionante, es un lugar de culto y peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Además de su importancia religiosa, el Jardín de Getsemaní también tiene un valor arqueológico significativo. En la zona se han descubierto ruinas de antiguas iglesias bizantinas y monasterios cruzados, que atestiguan la presencia de comunidades religiosas a lo largo de los siglos. Historia En el ciclo primero después de Cristo, el Jardín de Getsemaní se convierte en un lugar significativo en la vida del Mesías. Según los evangelios, en este lugar Jesús oró fervientemente, enfrentando su destino. Para luego ser traicionado y entregado por uno de sus discípulos llamado Judas, y ser aprendido por los soldados romanos y un grupo de judíos. Siendo todo esto parte de lo que conocemos como la Pasión de Cristo. En el ciclo 4 después de Cristo, se construye una iglesia en el Jardín de Getsemaní, para conmemorar el evento bíblico, y se convierte en un lugar de peregrinación para los cristianos. Esta iglesia fue destruida y reconstruida en varias ocasiones a lo largo de los siglos. En el ciclo 6 después de Cristo, durante la dominación bizantina, se construye una iglesia en el Jardín de Getsemaní, conocida como la Iglesia de las Naciones, o Iglesia de todos los Santos, que ha sido reconstruida y modificada a lo largo de los años, hasta la actualidad. En el ciclo 12 después de Cristo, durante las cruzadas, el Jardín de Getsemaní cae bajo el control de los cruzados europeos, y se construyen monasterios y conventos en la zona. En el ciclo 19, durante el dominio otomano, el Jardín de Getsemaní se convierte en una posesión de la iglesia ortodoxa rusa, y se erige una iglesia ortodoxa en el lugar, la cual sigue vigente hasta la actualidad. Durante el siglo XX, tras la creación del Estado de Israel en 1948, el Jardín de Getsemaní, el cual se encuentra en la parte oriental de Jerusalén, queda bajo control de Jordania. Durante este periodo, el acceso al jardín y su conservación se ve limitado. A partir de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel recupera el control de Jerusalén Oriental, incluyendo el Jardín de Getsemaní. Se promueve la restauración y protección del jardín, y se permite el acceso a personas de diferentes cultos. Hoy en día, el Jardín de Getsemaní es un importante sitio turístico y religioso, visitado por peregrinos y creyentes de todo el mundo. Sus árboles y olivos antiguos atraen a personas que desean reflexionar y conectarse con la historia y la espiritualidad del lugar. Turismo El huerto de Getsemaní cuenta con varios lugares de interés para los turistas. Entre ellos se encuentra la Basílica de la Agonía, también conocida como la Iglesia de Todas las Naciones, que es un hermoso edificio construido en el estilo arquitectónico bizantino, con mosaicos y cúpulas distintivas. El huerto en sí es un lugar tranquilo y sereno, lleno de árboles de olivo, que se cree que tienen una gran antigüedad, ya que los olivos pueden llegar a vivir hasta 3.000 años de manera excepcional. El entorno natural, con su vegetación exuberante y su historia bíblica proporciona un ambiente propicio para la reflexión y la contemplación. Los turistas pueden unirse a visitas guiadas para aprender más sobre la historia y la importancia religiosa del huerto de Getsemaní. Estos recorridos a menudo incluyen explicaciones detalladas de eventos bíblicos que ocurrieron en el lugar y brindan una visión más profunda de su significado espiritual. El huerto o jardín de Getsemaní es escenario de diversos eventos religiosos a lo largo del año, como misas y celebraciones especiales durante la Semana Santa. Estas ocasiones atraen a fieles y visitantes que desean participar en experiencias espirituales y rituales en su entorno sagrado. Además de los aspectos religiosos y turísticos, el jardín de Getsemaní también alberga una comunidad local que vive y trabaja en la zona. Hay tiendas de recuerdos y lugares para comer, que ofrecen a los turistas la oportunidad de disfrutar de la cultura local y adquirir artículos religiosos. Otros datos importantes El jardín de Getsemaní es mencionado en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia como el lugar donde Jesús oró a Dios para que apartara de él la copa de su sufrimiento, pero al final dijo, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las frases más recalcadas en la fe cristiana. Por otro lado, el nombre Getsemaní proviene del término arameo Hatshamanim, que significa prensa de aceite. Este nombre se refiere a las prensas de aceite de oliva que se encontraban en la zona, ya que los olivos eran cultivados allí para producir aceite. Los olivos que se encuentran en el jardín de Getsemaní son algunos de los más antiguos de la región y se estima que tienen más de 2.000 años de edad, aunque no se puede confirmar que los árboles actuales sean los mismos que estuvieron allí en los tiempos de Jesús. Lo que sí se sabe es que algunos de ellos tienen una antigüedad considerable. En el jardín de Getsemaní se encuentra la Basílica de la Agonía, también conocida como la Iglesia de todas las naciones. La versión moderna de esta iglesia fue construida en 1924. Es un lugar de culto y peregrinación para cristianos de diversas denominaciones. Su arquitectura distintiva, con mosaicos dorados, la hace destacar en el paisaje. Casi para terminar, recordemos que el Jardín de Getsemaní, junto con el Monte de los Olivos, está incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad del UNESCO desde 1981. Esta designación reconoce su importancia cultural, religiosa e histórica para la humanidad. Hemos llegado al final del video, pero no te olvides que tenemos muchos otros videos similares. Te invito a verlos. Y nos vemos en el siguiente video.